Familia, tenemos ya nueva temporada, temporada 7, festival del fútbol, un festín de meter goles y de lo que te voy a meter yo Bueno, vamos allá chicos, vamos a ver lo que dan, recordad que estas cartas de aquí quedan en el nivel 1 Tenemos céspedes o sobre de 8, mira quien pille el sobre es el sinvergüenza, pillemos a céspedes A ver, sí que es verdad que estas cartas mejoran según lo que hagan en esos torneos, esto es camino a la gloria de la Copa América Y claro, no sé yo porque no he visto un partido en mi vida de Bolivia, no sé que tal va Bolivia a la Copa América, ¿la ves? No tengo ni idea, pero bueno, pillar a céspedes, media 91 es más de lo que te va a salir en el otro Luego tenemos a Ratio, Eurocopa, del Rayo, lateral diestro, que son que también de los que mejoran, camino a la gloria, ya sabéis, según lo que hagan Lo tenéis en la pantalla de carga, Carrasquilla o 2 más 82, oye es que ponen un sobre de mierda por el jugador Aquí pilla del jugador chicos, que son medias por lo menos para SBC si nos gustan, ¿eh? Chingakov, mira del Girona, pase goz de momento, ¿eh? De momento muy bien tíos De momento bastante goz en la temporada, ¿eh? Y solo estamos viendo hasta el nivel 10, que hay 7 páginas Tenemos a Vicario y a 5 más 83, grande aquí el Sicario ¿Qué más? Tenemos a Renato Tapia, del Celta, Perú, mi selección favorita, la verdad, Team Perú siempre Tenemos a Isaac, de un 11 más 81 Brozovic, tenemos a Tierney Cada vez va mejorando, ¿eh? ¡Ostras! Balogun ¡Dude qué héroe de estos de que mejoran según haga... creo que estos de los que mejoraban, ¿no? Creo que es de los que mejoraban también Jiménez Klaus Santa Klaus mejor que el Tots, bueno Godlexis, bueno Oye, chicos, bastante goz, esto es lo que queríamos, tío Esto es lo que queríamos, tío Esto es lo que queríamos, un PS temporada por fin así Se nota que quieren revivir el juego, ¿eh? Después de la mierda de los Tots Ultimate Bien, bien, vale, vale, esto sí, ¿eh? Vaya locura este Alexis, tío Madre, 5 y 5, hermano Bueno, 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 ¿eh? Recordad que si Chile llega a Semis, creo que es Creo que es a Semis Le ponen otro Playstyle No, o sea, perdón, le suben otro punto porque ya tiene 5 y 5 Playstyle era para los otros Bernardo Silva con Mapache, ¿qué dices? Y con todos los de pase Vaya locurón de cartas también, ¿eh? Madre de Dios ¡Toni Klaus! ¡Pero cómo nos haces elegir, hombre! ¡Hay que ser sinvergüenza! ¡Nos hacen elegir entre Kross o un Gerard rotísimo! Yo voy a pillar a Toni Kross, yo lo siento Yo lo siento, pero ¡Toni Kross por fin y gratis! ¡What the fuck! ¿Qué cojones, hermano? ¿Cuatro Playstyle Plus, Toni Kross? ¿A quién le importa Gerard? Tío, a tomar por culo a Gerard ¡Madre mía, mira qué carta, loco! ¡Cuatro Playstyle Plus! Vaya locura, tío 5 y 5 93 de ritmo, Toni Kross Vaya locura de carta Encima gratis nivel 34, ¿eh? Tenemos también por aquí un Depay Que me la ha pelado, la verdad Depay brutal Rapiña 5 y 5 rapiña 4 de skill rapiña Se... Quieren que... Bueno, creen que va a llegar mínimo a la final O semifinal, creo que es cuando le ponen 5 y 5 Este rapiña tiene que llegar a la final, creo Si no me equivoco Y bueno, último nivel Madre de Dios Santo Que Puskas Yo pensaba que esto iba a ser SBC Iba a ser súper caro Y es gratis Puskas O un 5 más 88 Imagínate pillar un 5 más 88 En vez de esta locura de carta, tío Buf 4 Playstyle Plus 5 de mala Mira ese tiro de 99 Es la mejor temporada de la historia La mejor temporada de la historia, señores Madrugón histórico Pero ha merecido la pena Ha merecido la pena, señores Dicen que al que madruga Dios le ayuda Y se casa con una tetu... Ah, no, eso no Eh... No está mal, eh No está nada mal, eh La verdad Temporada potente 10 de 10 Sinceramente